La última vez que viniste nos dijiste que te estabas sacando el carnet de conducir. Sí, Dios mío, qué largo, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Pues os tengo que decir una cosa. Y es que esta mañana, y te lo juro por mi vida, porque iba a subir al examen y le dije a mi profesor, porfa, que intenta que no caiga el 29 o el 30, que estoy que saco tema y voy a estar haciendo un post-promo y tal. Pero claro, tú no lo decides eso. Obviamente, te toca el día que te toca. Y me llama mi profesor, Juan, desde aquí te da un beso, y me dice, Juan, yo estoy mandando besos aquí a todo el mundo. Venga, hola. Y me llama mi profesor, Juan, y me dice, Aitana, me han dado hora para el 29 por la mañana. Y yo, madre mía, yo no sé cómo lo voy a hacer. ¿El 29 no es hoy? Eso, el 29 por la mañana. ¿Que has hecho el examen hoy? He hecho el examen del teórico. ¿Del teórico? Y tengo que decir que lo he aprobado. ¡Vamos! Bien, bien, bien. Vamos. Me queda solo el práctico. No, pero cuidado con el práctico, porque el práctico al principio, el coche una vez que lo automatizas, así que ya lo sabes todo, no te das ni cuenta. Pero al principio está lleno de cosas, que si el retrovisor, la marcha, el freno... Pero ya estoy haciendo prácticas, llevo ya como unos días, o sea, lo he hecho como todo un poco a la vez, así que poco a poco. ¿Cuál es tu punto débil ahora? ¿La marcha atrás? ¿Aparcar en lugares estrechos? No, sobre todo, me da mucha rabia que a veces se me cale el coche, porque pensé en sacármelo en automático, pero me dijeron, no, sácatelo en marcha, se hacía... Y a veces se me cala y eso como me pone muy nerviosa, porque de repente por la calle, como que me conocen con el coche de la autoescuela, entonces yo estoy así con el coche, con las gafitas y todo, que yo no me he dado así, claro, yo digo, así no me reconoce nadie, porque aquí, claro, me veis así porque me maquillan, me producen, pero yo en mi día a día voy con las gafas, vamos, fatal. Y bueno, bien, bien, pero vamos, que sí, y entonces digo, no, a mí no me reconoce nadie, pues sí, sí me reconoce, entonces la gente se para y empieza a hacer vídeos así, y yo miro así, y yo dándole al motor, tipo, que no me arranca, no me arranca, pero bueno, es lo único, lo demás lo llevo bastante bien, pero me están siguiendo los paparazzis de vez en cuando, y entonces me soltan, parece que me soltan para ser... Mientras vas en la autoescuela. Mientras voy a la autoescuela me dice mi profesor, claro, es que esto no puede ser, porque seguramente no van a venir al examen y tú te estás acostumbrando aquí mal, porque tienes a los cuatro coches ahí a los lados que te están ayudando a la circulación. Claro, y tú puedes cambiar de carril porque lo que hay es un paparazzi que te cede el paso. Claro, efectivamente. Momento, amigo, no, esto no es así, ¿eh? Ya, no, ya, a ver si coinciden algunos de los... Luego después, depende de qué ciudad, no voy a decir ninguna para que no se enfade nadie, pero hay ciudades donde cuando vas a cambiarte de carril, el de detrás se acelera. Y no voy a decir ninguna ciudad que rime con Valencia. Que es de donde yo soy. Y a veces vienes de Madrid y dices, pero no, coño, que he puesto el intermitente. Ya. Y luego hay otra cosa, te digo cuál es mi punto débil, lo que yo odio total, porque te va a pasar, el punto muerto de la parte derecha. Ah, pero eso lo estoy controlando ahí, ¿eh? ¿Sí? Poco a poco, sí. Es verdad que es bastante complicado, pero lo voy... Lo que leches pasa, o sea, el hombre ha ido a la luna, pero somos incapaces de hacer un espejo retrovisor que no tenga un punto muerto. ¿Qué nos pasa? No lo sé, no lo sé. Bueno, hay coches ya nuevos de estos mevitos que te ponen además una lucecita, ¿no? Cuando ya pasa el punto muerto. Ya. Y dices, vale, está en el punto muerto porque sale la lucecita, pero bueno. Y...